Hola, soy Rodolfo Hernández. Estamos en el módulo 2 del curso de Gobierno en Gestión de Desarrollo Económico Local. Este módulo tratará sobre el gobierno y en la lección 1 empezamos con la construcción de la opción de participar del gobierno local. El desarrollo económico viene a ser siempre un cúmulo, algunos dicen de buenas palabras, otros de buenas intenciones. Al final se trata de un proceso, pero es un proceso construido. Es un proceso construido específicamente a base de estructurar la organización o las organizaciones territoriales desde diferentes dimensiones, social, complejo, dinámico y sobre todo multidimensional. Eso implica que los procesos sociales deben de reunirse desde ámbitos psico-socioculturales, de carácter político, socioambiental y para diferenciar medioambiental en el sentido de la naturaleza o la sostenibilidad, territorial por supuesto, que incluye el espacio y además el marco de referencia que tenemos nosotros en lugar de desarrollo económico local lo podríamos haber denominado desarrollo local como inicialmente tenía el título. Entonces a la economía le estamos dando una importancia superior digamos porque es el paradigma en el que estamos conviviendo o moviéndonos. El desarrollo económico local por supuesto asume y potencia los valores territoriales de flexibilidad, identidad y diversidad como si fuera una trinidad. Esto ya había existido en el pasado cuando hubo digamos lo que se consideraba un modelo alternativo al sistema fordista pero no estamos hablando de esto, no estamos hablando del postfordismo. Lo que sí que estamos considerando es que el desarrollo económico local tiene grandes beneficios a largo plazo y de largo alcance. Por tanto digamos es como un paradigma nuevo. En principio todo esto viene de los estudios que hizo Marshall, Alfred Marshall en su momento o lo que se llama el análisis marsaliano de los distritos, distritos productivos, distritos industriales. Todo esto conllevaba un planteamiento nuevo de carácter estructural o sistémico. Sería un enfoque que incorporaba digamos el territorio como unidad de análisis. Es la unidad de estudio espacial solamente que incluye digamos otras dimensiones como decíamos o es multidimensional. La noción de distrito productivo o industrial sitúa el territorio como el referente, el marco referente de estudio y se deja considerar como se hacía en el pasado la tradición era que la empresa era lo que había que estudiar. Se deja de considerar a la empresa de forma aislada. Estamos en un estado intermedio digamos y por tanto se plantea una visión territorial integrada. En la palabra integral no debemos de perderla nunca de vista como decíamos en el primer módulo. Esta revisión integral sobre el desarrollo que tiene muchas acepciones y digamos no hay mucho acuerdo sobre exactamente qué deberíamos de considerar a veces por desarrollo según quien esté hablando. Entonces se nutre de una confluencia de aportes incorporando progresivamente todo aquello que va con relación al enfoque territorial o del lugar. En la lugarización que decíamos en el módulo 1 y como base de sustentación teórica y conceptual de lo que va a ser este digamos esta aproximación o este enfoque. En principio el desarrollo económico local tiene como finalidad ampliar las esferas gubernamentales y los mercados, potenciar lo que hay en principio y para ello se hace digamos muy necesario tanto capacidad como conocimiento y en este caso conocimiento especializado por supuesto que usualmente esto va mucho más allá de lo que se atribuiría normalmente al rol de un gobierno local, de un municipio, de digamos cualquier ente, vamos a decirlo así, territorial que conlleve digamos una división administrativa. Por tanto digamos va más allá. El gobierno debe ser un agente más pero no es el agente principal y en principio pues tiene una potencial participación por supuesto que es lo que estamos reconociendo en esta elección y la necesidad de adoptar una estrategia de desarrollo territorial puede ser digamos la punta de lanza que active digamos todo el proceso que no lo puede llevar a cabo por supuesto solo el gobierno como decíamos. Se trata de favorecer la acumulación de capital e impulsar las innovaciones tecnológicas y empresariales tanto en los ámbitos local como micro regional y regional. Finalmente solamente decir que gobernar requiere cada vez más capacidad, implicación, compromiso, definición de problemas, políticas o estudiar mucho todo este tema, investigar y poner digamos en común las ideas tanto digamos en términos de programas, de estrategias y de servicios que se quieran digamos llevar a cabo. Todo esto por supuesto viene en un ámbito decíamos de partenariado o de cooperación y se rompe digamos con la tendencia anterior de las dinámicas de subordinación y jerarquía. En cualquier caso el rol de las instancias públicas casi siempre es bien reconocido, por ejemplo los centros de investigación, los centros de enseñanza, todo esto siempre ayuda muchísimo y por tanto digamos se incluye como algo crucial en la gestación y en la difusión de las innovaciones tecnológicas. Bueno con esto acabamos la lección 1.